Hola, buena. Hola cabrón. Un grito, un grito cabrón. Ahí le falta atero cabrón. ¡Qué onda, fucker! ¡Woo! ¡Tres por tu cabrón! ¡Tres por tu cabrón! ¡Oficiales tickets de Sepultarro aquí en Chile! ¡Tres por mi los tickets! ¡Hermano, te puedo grabar un gritando, cantando! ¿Se puede? ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy grabando! ¡Cante usted su cultura, dale! ¡Bien, maestros! ¡Bien, maestros! ¡Solid a la extensión! ¡Fortor y torres! ¡Fortor y torres! ¡Valvan Territory! ¡Guan, Clan, allein! ¡Vliome,oles,anos! ¡Valvan Territory! ¡Woo! ¡Vale, vale, etc! El barrio ¿esso? No, 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 no. No, 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 no! Se va a perder un partido. Pero no, no, no. No, no. No, 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 no. Ya que voy a mover el juguete al Gomes cae al Gomes, Otro decido chiquillos 3x1000 3x1000 Tienes buena belleza Otro decido chiquillos 3x1000 3x1000 los stickers 3x1000 los stickers chiquillos 3x1000 Es hermoso ¿Pura belleza? Hermoso Belli Ezza del italiano Bueno esta ahi vendiendo stickers Ahí estamos Jb Dando el aguante A ver si cae algo Jb un grito 3x1000 los stickers chiquillos Pégate una infra Un infra Un infra pero jalao Jalao y volao Jalao y volao Jalao y volao 3x1000 los stickers chiquillos Se agote Se agote Se agote Se agote Se agote Se agote Para guitarra Para el notbus Para batería para el bajo 3x1000 los stickers chiquillos Auto decido chiquillos Auto decido chiquillos Para importar Se agote Se agote Estaba lucido ese logo no? Ehh Más bueno Se agote Se agote Se agote Se agote Ntena Se agote S $ $